¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Por ti mi corazón me grita y te nombra Más miedo a cada instante, solo tu sombra ¿Cómo puedes dejarme sin pensar? Te necesito, ¿dónde estás? Dime dónde Cada amanecer tengo sed de tu amor De tus besos quiero beber Yo veo tu cuerpo bien cada rincón Tu nombre sobre la pared He, 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 he ¡Where do you go? A domain Busco tu amor ¿Where do you go? A domain Fuerte, mi amor ¿Where do you go? Oh, oh, ee, oh Busco tu amor Oh, oh, ee, oh ¡Ven por favor!